Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias por vuestra compañía y bienvenidos a este canalet, a vuestra salud. Bueno, hoy va a ser un vídeo un poco fuera de mi temática habitual y voy a primero hablar en pasado. Estoy con este vídeo inaugurando de alguna manera mi nueva manera de poder comunicarme con el resto del mundo, o sea, vosotras y vosotros, ya a través de una autopista. Ya no voy a ir por un senderito pedregoso, pero era lo que había y no voy a echar pestes de un sistema de radioenlace, que es el que he tenido hasta ahora, de internet, dado que es el que he tenido, si no recuerdo mal, desde el 2014. De aquí a esta parte, pues creo que ya han pasado dos routers de intemperie, se suelen quemar, sobre todo si tienes una tormenta eléctrica o una tempestad situada casi encima. Normalmente la estática no tiene por qué fastidiártelo y la prueba está que muchas tormentas he vivido y ya digo, nada más, he tenido tiempo desde, ya digo, primeros del 2014 a esta parte, de quemar dos routers, porque son routers lo que tienes o tendrías si tuvieses esta tecnología como he tenido yo, la tecnología por radioenlace. Y aquí, fotos ya para el recuerdo que pude hacer, y aquí la tenéis, esto era el router, porque es un router de radioenlace, quiere decir que aparte del elemento router propiamente dicho, porque esto, amigas, amigos, es un cable de red puro y duro, de intemperie, eso sí, con recubrimiento de intemperie, pero aquí hay la roseta, hay la roseta de cable Ethernet. RJ-45, si no recuerdo mal, ya digo, estoy hablando de memoria, no me hagáis mucho caso cuando pego el patinazo. Y aprovecha dos hilos de los múltiples hilos de colorinchis que hay aquí dentro, sí, se me ha ido lo de colorinchis del amigo Yoyo. Lo bueno siempre se pega. Y bueno, como decía, dentro de estos cables de colorinchis, dos se aprovechan para subir la alimentación desde abajo del domicilio a través de un adaptador en el mismo conector Ethernet. Entonces, le sale como un cable paralelo con un conector y allí va conectado con su jack, por decirle un nombre, el alimentador para esto. O sea que en casos de ausencia yo lo que hacía era quitar el conector y dejar esto sin alimentación, pues los días que tuviese que estar fuera de... Aunque normalmente todo el mundo lo deja en marcha. Aquí es lo que ha quedado, como podéis ver, el cable con el conector. Esto lo retiraré en su momento. Y qué es esto de la tecnología, tecnología esta de radioenlace. Vamos a ver, aquí ya es un test de velocidad que he hecho. Lo volveremos a repetir luego. Pero yo tenía con esta misma empresa, tenía el radioenlace. Aquí está el precio. Y como podéis ver, 17 megabits. No megabytes, no confundamos. Megabits por segundo. Que te viene a quedar eso. Entre 1,6 y había días que me subía un poco la velocidad, depende de la hora. O sea, que no había mucho tráfico por ahí fuera y se me ponía en 2 megabytes. Y es con esos 2 megabytes es con lo que he trabajado hasta ahora, pues subiendo vídeos que han tardado sus buenos 45 minutos, 30, 25. Depende de lo largo que sea el vídeo que os he subido a vuestra disposición. Pues ahora mismo tengo esto y como veis, de 17 sube a 1000. Por lo tanto, es lo que os comentaba, paso de un sendero pedregoso a una autopista de 4 carriles como mínimo. Eso sí, las autopistas son de pago y esta también. Bueno, pues, ¿qué era la tecnología por internet? Pues aquí lo estáis viendo. Vamos a hacer más grande este gráfico y esto básicamente es lo que tengo yo. La antenita redonda router está aquí arriba, se comunica doble dirección con el repetidor que estaba en el centro de la urbanización y sigue estando. Aunque me consta que ya digo, son 9 días que hemos estado sin radioenlace y creo que sigue apagado en general. O sea que, yo para mí que es una tecnología que al final, ya sea por obsolescencia prolongada o algo, algún día tenía que morir aquí. Y como veis, pues aquí tengo, igual que en este gráfico, un router puente interior, con lo cual te daba wifi a los elementos que no están conectados físicamente por cable. Y una salida Ethernet donde tenía conectados, pues precisamente estos ordenadores viejos que tengo aquí, tanto el de la música como este en el que hago los inventos. Y me llegaba un cable de salida del router puente hacia aquí y le conectaba esto, que es un hub, como podéis ver, Ethernet, con su alimentador. Y aquí he llegado a tener conectados tres cables para tres ordenadores. Uno de ellos ya no hace falta que esté conectado por cable, por lo tanto ahora mismo está este con el que estoy grabando. Y el ordenador viejo, que es el que suelo hacer la música con el otro cable. Y con esto, pues repartiendo unos todos los dos megabytes o 17 megabits, como queráis, como queráis ponerlo. Uno es un múltiplo del otro, nada más. Bien, pues como lo tengo ahora, pues ya digo, me he pasado a la fibra óptica. Y de momento, pues aquí podéis ver el router. Este es como un router de sobremesa, no tiene antenas exteriores, aquí están todos los LEDs funcionando. Como veis del Internet, la misma empresa. Por aquí entraba la fibra óptica y, como veis por aquí, aquí está el cable, que antes lo tenía conectado al router antiguo, ahora lo tengo conectado aquí. Y me va a lo que vais a ver ahora, como reparto los dos ordenadores. Entrada de fibra óptica, este es el lateguillo de fibra óptica. Podría darme de alta en telefonía VoIP, VoIP, o V-O-I-P, creo que se llama así. Y lleva dos USBs, de esto es el cable de alimentación. Y esto es lo que hay ahora. Y ahora os voy a explicar. Este router, ¿qué es este router? Este router es esto. Que no lo estáis viendo bien, no lo estáis viendo bien, ahora que me doy cuenta, porque tenemos... Ahora sí, ya está puesto... Lo tenía en modo espejo, por temas de orientación mía, ahora sí. Aquí lo podéis ver. El AX1500 Next Gen Wi-Fi 6. ¿Por qué tenía este router? Pues nada, estas navidades, o reyes, no me acuerdo, pues me lo regalaron. Porque yo me quejaba, sobre todo en los directos y en Jitsi, y cuando eso que tenía muchas congelaciones lo achacaba al router. Pero ya habéis visto antes que la velocidad no era para echar cohetes tampoco. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he hecho esto de aquí. No sé si hay otra foto que se ve mejor. Sí, aquí se ve mejor. Aquí está el viejo, el de la música. Aquí el que estoy grabando ahora, o viceversa, me da lo mismo. Y aquí me está entrando el cable que habéis visto, que estaba conectado en el router nuevo. Pero está conectado a la entrada WLAN, creo que se llama esto. No estoy seguro ahora, voy a verlo a mirar otra vez. Bueno, no lo veo bien, pero creo que es WLAN. Y cuando hay que conectar un router puente, normalmente tienes que conectarlo aquí. Pero claro, es que aquí estamos hablando de un router de última generación. Y ahora os voy a decir por qué. Y con esto ya nos vamos aquí. Y este es lo que me sale a mí cuando configuro este router. Y tienes dos maneras de hacerlo. Como router normal y corriente, como todo el mundo, que tienes una entrada de Ethernet, que tiene que ser... Por lo que sea, aquí tienes que tener el cable ya tipo Ethernet, que va conectado, según habéis visto en la foto, aquí. Bien. Y ya de aquí ya puedes sacar una salida normal, como tengo aquí, para tus ordenadores, si los tienes por cable, como es el caso este, que no tienen Wi-Fi, ni merece la pena gastarse dinero en un pincho con su antenita Wi-Fi, para tener aquí y dejarse de cableados. Cuando ya veréis que voy mucho más rápido en Internet por cable, que por Wi-Fi en estos ordenadores. Y también tiene la difusión. Y tiene esta otra opción, que es ponerlo como Access Point Mode, o sea, modo punto de acceso. Esto figura que es el router que habéis visto hace un momento. Viene con su latiguillo, en este caso, de fibra óptica hasta aquí. Y de aquí saco el cable Ethernet que habéis visto, que sale del router nuevo. Y aquí sí que me dice que tengo que ponerlo en la WLAN, no en los otros. Y de aquí ya saco los dos hilos que habéis visto, o dos cables Ethernet para los dos ordenadores viejos, más la Wi-Fi que la tengo activada. Y hemos decidido que esta Wi-Fi de aquí, con la difusión que nos hemos inventado, más la clave que aquí ya sabía cómo cambiarla para entrar aquí. Incluso pues ya me cambié lo que es el admin y el password para poder entrar en la Wi-Fi. No se te puede colar nadie ahora, porque no llevarás tanto el login como el password por defecto. Sino que ya es el mío, como es lógico. Y puedes cambiarle el password de la Wi-Fi cuando te dé la gana. Y por lo tanto, como lo vamos a utilizar para visitas, etc. Pues ningún problema. Seguirán teniendo esta peña Wi-Fi 6, como podréis ver por aquí. ¿Veis? ¿Qué gano por aquí respecto a esto? Que esto no es gigabit. El router sí que es gigabit. Y por lo tanto, hablando con el instalador de esta compañía de internet, me lo dijo. Es que si tienes el cable, de allí ya te sale gigabit. Y aquí tienes los LANs con este router. Porque le comenté, tengo intención de quitar esto y ponerme el router. No voy a guardarlo en un armario criando polvo. Voy a seguirlo aprovechando. Y más como lo que está ahora. Aparte de que tengo mi subred, pues tengo los cables directos gigabit aquí. Y como veis, sigue teniendo las dos difusiones a 2,4 gigahercios y a 5 gigahercios. Por lo tanto, pues no hay motivo para no seguir aprovechándolo. Y por último, ¿qué nos resta probar? Pues nos resta probar lo siguiente. Ya lo he probado antes, ya lo habéis visto. El test de velocidad aquí me ha dado casi, veis, 870 por un lado y en la subida 829 por servidor Jastel. Pero podemos reiniciar el test de velocidad a ver qué nos da ahora. Ya digo, es la segunda que he pillado por internet. Mientras se hace a vuestra salud. Mira, ahora va a subir un poquito más. No, igual, se va a quedar igual. Pero ya digo, en la prueba de ayer noche a última hora, a 900 y pico. Me pilló de subida, de bajada, perdón. Es la que suele darte un poquito más. Pero veis, es totalmente simétrico. No hay ningún problema. Y ahí lo tenemos. Podemos comparar, pues más o menos queda lo mismo. Y también podemos repetir esta primera, que es la que me salía aquí en el buscador por defecto. Realizar prueba de velocidad. Esta va más directa al grano. Pero no creo que vayamos a tener grandes sorpresas tampoco. Aquí quizás se encalle un poquito más la resería a la subida. Pero tampoco me preocupa. Porque ya digo, la subida lo inauguré ya directamente con el vídeo sobre cómo instalar Exen y jugar en Linux Mint. Un juego basado en MS-2 del año 1995. ¿Y qué pasó? Estaba subiendo el vídeo. Me pongo ya a editar el título y los comentarios. Y cuando me doy cuenta, en este intervalo pequeñísimo de tiempo, ya estaba haciendo, digamos, el pasar de SD a alta definición o a 1080 de definición, que es lo suyo. Pero, o sea, no creo que tardase ni 90 segundos en subirse todo un vídeo. Que estaba acostumbrado a promedios de 35 a 45 minutos. Incluso uno de los más largos que tengo publicados se me pegó subiendo exactamente una hora y pico. Y no, digamos, de utilizar el anclaje de red por móvil. Eso ha sido nefasto en el sentido de que casi me cargó los 40 gigabytes que tenía otorgados por mes, que viene a ser esto, y he llegado a gastar casi unos 30 en solo 9 días. O sea, imaginaos aquí cómo hemos tenido que utilizar internet. Porque ya digo, no estoy yo solo, es la familia, cada cual, pues, que si su tablet, que si su móvil, etc. O sea, oye, déjame el móvil para ponerlo a datos. Lo ponías en difusión wifi, se conectaban, y ahora a gastar datos. Y bien, pues, ya digo, yo tal como le comenté al queridísimo compañero José María Labarta, que me hizo un comentario en este vídeo anterior. Oye, ¿ya has estrenado la wifi? Y le dije, más o menos, sí, aún estoy alucinando. Pues sí, a la hora que es, hace ya bastantes horas ya que está funcionando internet. Pronto va a hacer las 48 horas, aún no lo hace. Y aún estoy alucinando. Y alucinando estoy, os dejo ya en paz ya con mis batallitas. Espero subir más y mejores vídeos, ahora que no va a ser el problema que me frenaba mucho la velocidad. También era otro hándicap. Y así, pues, digo, subir más y mejores vídeos, tocar todos los temas que queráis y que hagan falta, aunque voy a seguir moviéndome con el tema musical. Os aviso que estoy preparando la cuarta composición ya para Ardur. Pero creo que esta va a dar muchos problemas, dado que fallan muchos, muchos, muchos plugins. Pero esto es otra historia y se tiene que explicar en su vídeo. Amigas, amigos, saludos cordiales y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.